Vale, necesitamos maldad. Gracias por ver el video 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 Vale Gracias por ver el video Chino En efecto Lo cierto es que el foso de sacrificios era bastante versátil Se podía tirar dentro prácticamente cualquier cosa Espérate Y ya está ¿Por favor? Trabajen... Gracias. ¡Hay enemigos en la mazmorra! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! 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 El poder de los no muertos se acrecentó. Ahora podían interrumpir el descanso de más espirros. Tus niños han votado por completo una vez. Con un culo desesperado, un pavo desapareció en el abismo del foso de sacrificios. Saciados y desdeñosos, los espíritus malignos vomitaron algo de pestilencia. Nuestros espíritus tienen la vida de los niños. ¡Vale! No hay nada de pensar en el borde de los niños. A ver que se recuperen... y volvemos al combate Finalmente Bueno, vámonos ¿Cómo he hecho? Por una renta Oye, hola